En la vida conocí, mujer igual a la flaca, por al negro de la Habana, tremendísima mulata, cilindras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que hacia adelante engañe, cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, bailar y bailar, tomar y tomar, una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca, daría lo que fuera, un beso de ella, aunque solo uno fuera, un beso de la flaca, daría lo que fuera, un beso de aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Con mis sábanas blancas, dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, que enloquezco de ganas, dormir a su ladito, por Dios que está flaca, a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca, daría lo que fuera, un beso de ella, aunque solo uno fuera, un beso de la flaca, daría lo que fuera, un beso de la flaca, daría lo que fuera, un beso de aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Many horas se rippedó, aunque solo uno fuera, sino fuera, porque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, o cual vs... aunque solo uno fuera, o cual uno fuera, LAUGH aumentó, solo uno fuera, bientôt uno fuera. Gracias.